La organización del Banco de Venezuela, que ahora pasa a ser del pueblo, porque lo que es del gobierno en verdad no es del gobierno, es del pueblo. Claro, claro, seguro que va a ser del pueblo, ¿no? Y luego Chávez ya está contento porque ya se tragó una cosa más, ya nacionalizó lo poco que queda por nacionalizar, y cuando Chávez está contento, es un candidato a Latin American Idol. Él no puede ser candidato a nuestra belleza latina, le gustaría, ¿no? Pero como no puede, entonces canta. ¿Y se echa a cantar? El cielo encapotado anuncia tempestad. Oligarcas temblad, viva la libertad. Oligarcas temblad, viva la libertad. Las tropas de Zamora al toque del Clarín. Las tropas de Zamora al toque del Clarín. Derrotan las brigadas del Godo Malandrín. Oligarcas temblad, viva la libertad. Oligarcas temblad, viva la libertad. Pero bueno, mejor canta Pánfilo borracho, ¿o no? Canta fatal. Canta como se dice en Argentina, para el orto. Oligarcas temblad, viva la libertad. Viva la libertad, ¿por qué no va a Cuba? Y le canta a esa cleptocracia, a esos cleptómanos ladrones en el poder, viva la libertad. ¿Por qué no va a vivar la libertad Cuba? A ver, pues esto es una gran hipocresía. Esto es una gigantesca duplicidad moral de Chávez, que está arengando a la libertad y al mismo tiempo cortejando dictadores. Y sigue con la cantaleta esta. ¡Aviva la candela, el viento barinés! ¡Aviva la candela, el viento barinés! Y el sol de la victoria, alumbra en Santa Inés. Oligarcas temblad, viva la libertad. Oligarcas temblad, viva la libertad. Bueno, bueno, bueno. Esto ocurrió hoy, por la mañana, en Barinas. Fue Chávez ahí, no sé, en fin, cuántas arepas se habría comido, cuántas cachapas se habría fagocitado, pero estaba Cantarín. ¿No? Estaba con el ánimo cantor. Y ya ustedes saben que la policía se metió a la casa de uno de los dueños de Globovisión, un señor de apellido Zuruaga. Y le han, dicen que le han encontrado carros de lujo, en fin. Son maniobras matonescas e intimidatorias de Chávez para clausurar Globovisión. Y él las cuenta con mucha jactancia. Me llama el vicepresidente y están allanando por información de la inteligencia popular e inteligencia social. Una casa de un ricachón en Caracas está llena de vehículos nuevos, de lujo. Y no presentaron documentos. Ah, bueno, entonces, ¿qué dice la burguesía? Ah, resulta que, casualidad, oh, sorpresa. Oh, sorpresa. El dueño de esa casa es al mismo tiempo dueño de un canal de televisión. Ah, ellos creen que son impunes, porque con ellos no hay ley. Y comienzan a decir que Chávez es el que los persigue. No, no, no. Están violando la ley. Y aquí tiene que acabarse para siempre la impunidad. Eso, por supuesto, es mentira. Eso, por supuesto, es demagogia. Porque si el dueño de esa casa fuese propietario de un canal chavista, podría tener 100 Hammers y 100 Lamborghinis. Y Chávez no se va a meter con él. Por ejemplo, no se va a meter con la casa de Gustavo Cisneros. Y yo me imagino que el propietario de Benevisión, canal que es muy dócil y muy suavecito y muy amigable con Chávez. Yo me imagino que en la casa de Gustavo habrá un montón de carros de lujo, ¿no? Que han pagado, por supuesto, sus impuestos y tal, ¿no? Pero ahí no se van a meter. Se meten a las casas de quienes critican al régimen autoritario chavista. Esa es la verdad, del mismo modo que meten presos a ciertos generales, como Baduel, a los que Chávez acusa de ladrones. Pero la acusación carece de fundamento. Lo que Chávez está tratando de hacer es aplastar y liquidar toda forma de oposición o disidencia en su imperio neoafricano. Algunos generales que se meten a ladrones están presos. Ahí están las pruebas, pues. Yo no los estoy persiguiendo. Ah, la mejor defensa es... No, me persigue el dictador. Es el último recurso que han conseguido, pues. Defiéndanse a los tribunales. Ese señor dueño de esa casa, sencillamente tiene que... Si a mi casa llega alguien, la policía, mire, usted esta bicicleta, ¿de dónde la sacó? La atómica. Yo tengo una atómica. Bueno, yo tengo mis papeles. La atómica. Tengo que demostrar, pues. Ahora, si tengo 40 carros, o 20 y pico de carros nuevos, tengo que explicar de dónde, por qué están esos carros ahí. Bueno, dos cosas. Primero, que uno no se puede defender ante los tribunales de Venezuela, porque en Venezuela los tribunales no son independientes. Los tribunales están subordinados al poder político de Chávez. Es decir, la justicia no es independiente en Venezuela. La justicia está envilecida y está prostituida y está al servicio de Chávez. De manera que eso no es verdad. Uno no se puede defender en los tribunales, porque los tribunales son de Chávez. Trabajan para Chávez. Y están infiltrados por jueces chavistas. Segundo, ¿cómo es una bicicleta atómica? La atómica, nunca la he visto. Yo también tengo la atómica, pero no es una bicicleta. No digo más. Yo le digo así, la atómica. En sus buenos tiempos, ¿no? Era atómica. Era un misil nuclear teledirigido. Pero ahora es la exatómica. O la hormiguita atómica. Han venido tiempos marchitos. No digo más. Ustedes ya me entienden. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, Chávez se tragó un banco, pero siguió con hambre. Porque este hombre es así. Es insaciable. Siempre quiere nacionalizar una cosa más. Así es que nacionaliza el sector briquetero. Ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? Yo creo que es el sector ladrillero. Creo. El sector briquetero, nacionalícese. No hay nada que discutir. Entonces la gente, bueno, prorrumpe en una ovación atronadora y Chávez, que no los quiere, en fin, defraudar, empieza a nacionalizar ya todo lo que se mueve. Un montón de empresas. Y la gente aplaude y aplaude. Y uno dice, ¿y por qué aplauden? No sé. Parece que creen que les van a dar las empresas a ellos. La empresa Matesi, nacionalícese. La empresa Consigua, nacionalícese. La empresa Orinoco Iron, nacionalícese. La empresa Vemprecar, nacionalícese. La empresa Consigua, nacionalícese.